Los caballos participantes de la tercera carrera, vemos en la pista, en esta pista de arena del hipódromo de la Zarzuela, al fondo los cajones de salida. Se va a disputar el premio La Razón, el premio diario La Razón sobre la distancia de 1.900 metros. Y bien han visto en el gráfico el recorrido que aún tienen que hacer los 11 participantes de esta tercera carrera. Y ahí tenemos la lista de participantes con Blanca de Navarra con el número 1, Lodosa con el 2, Sky Blue número 3, Alteza número 4, Covelo con el 5, Nanel número 6, Droprish con el 7, Masiaf el número 8, Solis, Lanestar con el 9, Spectrum Child, Mantilla 10 y Texedu número 11. Este es José Luis Martínez, Marco Sechi, Jorge Moisés, Sánchez Cuevas, y vemos como los jockeys protegen sus gafas, les ponen un plástico, una especie de bolsa que luego se las quitan antes de... Ahí tenemos igualmente a Santi Martín protegiendo las gafas con bolsas de plástico, también igual a López, para que no estén ya empapadas de agua y se quitan la bolsa antes de que se dé la salida. También es habitual, en estos casos de lluvia, que los jockeys no monten solamente con un par de gafas, sino que lo hagan montando dos, tres, cuatro pares, y según va avanzando la carrera, se las van quitando, se las van cambiando, siempre el par que queda debajo está limpio. Ahí tenemos la lluvia que sigue haciendo más compleja las carreras y el desarrollo de las mismas, y la pista que va cogiendo ya peso, que ya se está poniendo pesada. Ahí tenemos con la chaquetilla marrón y la gorra blanca, la monta de Blacayana Che, que es el número uno de blanca de Navarra. Ojo que puede sorprender, en pista de arena siempre figura, como ya demostró en sus tres carreras, que disputó en Mijas, donde fue de primera, segunda y tercera. Mijas también es de arena menos pesada que esta, sin duda. Y hoy además con la lluvia, acentúa aún más ese grado de pesadez de la superficie, del terreno de esta pista de arena. Vemos el viento también, como hace mover el mástil de esa bandera azul, que ya está arriba, los participantes a las órdenes de salida. Tenemos viento, tenemos lluvia. Pero eso sí, siempre tenemos emoción, la emoción de las carreras. Día complicado, el que hace esta tarde de viernes aquí en Madrid. Ahí tienen el público protegido en las gradas. La lluvia amenazante, que indudablemente incomoda a los caballos y también a los espectadores, como es lógico. Y sobre todo que modifica y que altera muchas veces el resultado y el desarrollo de las pruebas. Y aquí están los favoritos, precisamente Alteza es el que tenemos en primer término. Naranja con la gorra verde, José Luis Martínez. Alteza número 4, cotiza a 3.60. Es Cae Blue, el número 3, con un dividendo de 4.30. Aquí tenemos también como los compañeros de profesión, en este caso los fotógrafos, cómo se protegen, cómo protegen sus equipos también. Con plástico sobre las cámaras y los objetivos. Ya se está poniendo muy difícil. Aquí tenemos la pista intermedia donde circula esa carretera. La cámara Kari, la ambulancia. Y los que están ya galopando son los participantes en esta tercera carrera. El premio diario La Razón. 1.900 metros. Handicap segunda, parte 11. Participantes en busca del triunfo. Se pone en primera posición. Ahí tenemos a... El número 7 de Drop Reel. Ahora por el interior, vemos también. Se coloca segundo, Texedu. Viene al frente el número 3 de Sky Blue. En segundo lugar, vemos ahí galopando a Annel también. Y cerrando el grupo de participantes. Ahora es el número 10 de Spectrum Cha. El primera posición para Sky Blue. Primer lugar para ese número 3 de Sky Blue. Segunda posición, vemos al número 6 de Annel. Tercer lugar, viene Blanca de Navarra. El número 1, uno de los favoritos. Tercero ahora viene también por fuera. El número 11 de Texedu. Se coloca en tercera posición Texedu. Detrás de él, de verde, viene el número 5 de Cobelo. Que le coge la grupa por fuera de Naranja. El favorito, el número 4 de Alteza. Más abierto junto a él, el número 7 de Drop Reel. De amarillo por los carriles interiores. Galopan el número 9 de Lise Lanstar. Y más atrás, vemos ya siendo movidos el número 6 de Annel. Y en último lugar, el número 10 de Spectrum Cha. Primera posición para ese número 3 de Sky Blue. En segundo lugar, el número 8 de Masia. Primero Spectrum Cha. El segundo Masia. Tercero Texedu. La cuarta posición para Blanca de Navarra. Quinto es el número 5 de Cobelo. Ahora viene también el número 4 de Alteza, el favorito. Se queda ya atrás, fuera de carrera ya. Ha entregado su voluntad el número 6 de Nanel. Aguanta Sky Blue. Viene Masia. Se quiere correr por la calle 2. Blanca de Navarra por fuera de verde. Viene ahora el número 5 de Cobelo. Que arranca por la calle 4. Por la calle 2 se cuela el número 1 de Blanca de Navarra. Aguanta Sky Blue. Ya le supera Blanca de Navarra. Blanca de Navarra en pelea con el número 5 de Cobelo. Al frente el número 1 de Blanca de Navarra. De verde por la calle 2 viene el número 5 de Cobelo. Cobelo, Blanca de Navarra. Cobelo pasa a la primera posición. Le sigue, le pelea, le aguanta Blanca de Navarra. Pero pasa al frente de manera definitiva ya Cobelo. Va a ganar Cobelo. Gana el número 5 de Cobelo. Segundo el número 1. Blanca de Navarra en tercera posición. El número 3. Sky Blue. Ganó el número 5 de Cobelo con la monta de Borja Fallos. Caballo entrenado por el preparador José Carlos Lopera. Y le da el triunfo esa chaquetilla rayas verdes de la cuadra Pereira. Cobelo que ha conseguido el triunfo. Caballo de 7 años, de los más veteranos sin duda. Y consigue su séptima victoria. Tenemos que sale, el ganador sale por el cajón 12, el más exterior. Va marcando la diagonal Borja Fallos para situarse en buen lugar, en buena posición. En tercero, cuarto galopo. Siempre al acecho de los punteros. Resguardado en esa tercera, cuarta posición. Espera en su momento la recta final. Qué bonita la imagen ahí con Sky Blue, Blanca de Navarra, que se llegan a tocar. Blanca de Navarra y Cobelo que finalmente se lo juegan en un mano a mano. Los últimos 200 metros cabeceando los dos. Blanca de Navarra, Cobelo. Cobelo, con empuje y con fuerza, tanto Janacek como Borja Fallos. Y finalmente se impone Borja Fallos con Cobelo. Con un cuerpo y medio de ventaja. Acabó con mucha más fuerza. Cobelo con más pulmones. Pulmones que le mantuvieron esos últimos 200 metros de pelea de mano a mano. Con Blanca de Navarra. Ganó Cobelo, 7 años ya todo un veterano. Consigue su séptima victoria. No, perdón, su cuarta victoria. Su cuarta victoria. Ahí tenemos a Cobelo con Borja Fallos. Segundo es el número uno de Blanca de Navarra. Tercero. Vemos el número tres de Sky Blue. Y en cuarto lugar llegó el número dos, Lodosa. Pues Cobelo que consigue la cuarta victoria de su historial. Y también da la sorpresa. Pagaba a 8 con 30. Un buen dividendo también. El dividendo que ha pagado el ganador de ese número cinco de Cobelo. Llevamos un día de sorpresas. Un día que va a ser difícil cogerla aquí en tu Eplus. Y el que lo haga se va a llevar sin duda un dividendo muy jugoso. Un premio importante. Ahí tenemos el número cinco de Cobelo con Borja Fallos regresando ya. Vitorioso. Y días de lluvia. Y días de viento, sobre todo de lluvia. Todavía favorece. Más a las sorpresas. Ahí tenemos el orden provisional de llegada de la tercera carrera del premio. La Razón ganó Cobelo, número cinco, con Borja Fallos. En segundo lugar llegó Blanca de Navarra, la número uno, con Blacayana Chek. La tercera posición fue para Sky Blue, el número tres, Isandra Bermejo. Y en cuarto lugar llegó Lodosa, número dos, con Jorge Orcajada. Y en cuarto lugar llegó Lodosa, número dos, con Jorge Orcajada.